Despeja la memoria, abre tu mente Te contaré la historia de una vida deprimente Insuficiente, así siempre lo pensaron Por estar tirando placa con el pantalón holgado A mi lado, tenía librete y tinta Hoy tengo mi boca y frases y mi madre tan bendita Rima escrita, resumen de cualidades Parece chilambalá porque habla de las deidades Cualidades que me entregó el universo Fue una cosa grave, soy un violador del verso Polescenso, a este ritmo tan inmenso Apto para personas con su mente de progreso El comienzo empezó desde morrillo Estaba improvisando, lanzando los estribillos Los ladrillos tienen tinta en aerosol Yo tengo su veneno marcado en mi corazón Los ladrillos tienen tinta en aerosol Yo tengo su veneno marcado en mi corazón Yo tengo su veneno marcado en mi corazón Yo tengo su veneno marcado en mi corazón No llegarás a nada, siempre me lo están dictando Lo peor de todo que lo estoy asimilando Caminando ando, tropiezo contra las grietas Me sigo levantando, quiero llegar a la meta Se respeta, que no apuesten este gallo Yo soy de sangre azul y me tratan como un vasallo No hay horario, casi dejo de soñar Otra noche difícil y peleando con mi papá Confórmate, solo eres un fracasado No te imagines mucho, no dejarás un legado He jurado, que me quitaré la vida Si sigo siendo el mismo tarado sin perspectivas Bienvenida, no existe la vuelta atrás Debes ser exitoso o dejar de respirar Vamos a triunfar y lo digo de corazón Ustedes mis testigos y también el micrófono 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 Gracias.